Con salida de solo, un capítulo luego, por día, nos está arriba pilla, pa' disfrutar de un comedia, de un comedia de vida, de un comedia con pica. Cámara, luz, atención, artista para clave, escena, pocumbisa, artista para clave, escena, pocumbisa, artista para clave, escena, pocumbisa, y cuando lo sufren, cuando lo logran, cuando lo curran, cuando lo lloras, cuando lo sufren, cuando lo curran, cuando lo logran, cuando lo lloras, y quita a mí, de sí, no, sin mí, no, para ti, no, quita a mí, de sí, no, sin mí, no, para ti, no, quita a dos, de sí, no, sin mí, no, para ti, no, quita a dos, de sí, no, sin mí, no, para ti, no, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!